Las pérdidas y desperdicios de alimentos son un fenómeno global que preocupa y ocupa desde hace años a organismos internacionales como la FAO. La FAO en el año 2011-2012 empieza un estudio sobre la cuantificación de los niveles de pérdidas en las diferentes regiones del mundo y es cuando se llega a la primera cifra global de que un tercio de la producción de los alimentos que se producen en el mundo se pierden o desperdician por diferentes causas. La FAO es miembro de la red regional de América Latina y el Caribe de pérdidas y desperdicios de alimentos significa que en el caso de Cuba los estudios indican cifras también preocupantes. En el caso de las pérdidas en campo durante la cosecha hemos hecho estudios en papa, en tomate, en berenjena, en remolacha y hemos encontrado que pueden existir niveles de pérdidas que pueden fluctuar desde un 10% digamos hasta un 25% dependiendo de diferentes causas. Y no es que sean estudios conclusivos, o sea, las pérdidas y los desperdicios de alimentos son variables, dependen de muchas causas, dependen del contexto donde estés evaluando. Se consideran desperdicios lo que sucede en los mercados minoristas, el hogar o los centros de consumo social a los que llega el alimento. De esos escenarios también se ocupa la futura ley. Esta ley va a ser muy importante y va a tener un impacto directo en la sostenibilidad de los sistemas alimentarios locales. Porque cuando estamos hablando de pérdidas de alimentos, estamos hablando de recursos que se utilizan para producir alimentos, de insumos para la producción, que luego se utilizan en vano porque los niveles de pérdidas pueden afectar desde el punto de vista económico, desde el punto de vista ambiental y desde el punto de vista social. La futura ley de soberanía alimentaria y seguridad alimentaria y nutricional, que próximamente aprobará el Parlamento, aborda también las pérdidas y desperdicios de alimentos, un fenómeno que si bien es global, en Cuba implica tirar por la borda los escasos recursos disponibles para la agricultura. Manolo Rodríguez Salas, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.